Doctor, tenemos aquí al señor Esteban, retomamos por supuesto si usted nos está viendo este testimonio que presentamos de leucemia que es todo un luchador, me dice usted, su hija tiene 12 años, tiene leucemia, su madre fue la que le donó médula ósea, desafortunadamente la está rechazando y usted me quería hablar también de estos mitos, pero desde esta parte del paciente, del padre que está viviendo todo esto. Muchas gracias en primer lugar, y bueno, hablando de mitos y realidades y tratando de traducir un poquito lo que han dicho los médicos con respecto a lo que sucede realmente en el campo de batalla, lo primero efectivamente en el diagnóstico se realiza una tipificación para ver si hubo daño cromosomal, para ver si patitas de X con Y se cruzaron con otras, y al final ese estudio de compatibilidad al que estaban refiriendo hace rato tiene un nombre, se llama HLA, y ese estudio HLA se compone de 6 valores, esos 6 valores son los que se buscarán en el mundo, entre mejor hecho esté ese HLA, es donde vamos a obtener un donador que tenga la mejor compatibilidad y siempre se busque el 100%. ¿Pensó que su esposa era el 100%? No, no, nunca se pensó, siempre los padres podemos dar el 50%, es lo máximo, y la familia lo máximo que puede dar es el 50%, como mencionó la doctora Clara, se puede dar un 25% en caso de los hermanos, que esto quiere decir que de 4 hermanos uno es compatible con el otro. Pero una vez, también otro mito, por ejemplo, es decir, ya encontré al donador, yo trasplanto a mi hijo pasado mañana o la semana que entra, es un mito, hay que cumplir con los protocolos de inducción, hay que cumplir. ¿Cuánto tiempo pasa, señor? Depende mucho del niño. ¿En el caso de usted? En el caso de mi hija fueron 8 meses, porque, bueno, de hecho rompimos récord, ella se atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, y nos tardamos exactamente 7 meses, 5 días, desde que la diagnosticaron en llegar a trasplante. Fueron dos protocolos de inducción, se alcanzó la remisión total, que es el 0% de células cancerígenas. Está en perfecto estado. ¿Qué da trasplante? Transplante lo que ofrece es una esperanza de vida. O sea, yo estoy en desacuerdo con la posición de que no es cura, sí es cura, el trasplante ofrece una cura completa, ofrece una posibilidad de vida completa, una calidad de vida mucho mejor. En el caso de Ana Sofie, si bien no injertaron las células de su mamá, lo que sí generamos fue comprar tiempo, generaron una médula nuevecita, pero que en algún momento pudiera explotar. Tenemos la opción de que pudiera estar curada. De ahí que recurrimos al plan C con la doctora Clara Godorez, que a través del INDRE, a través de la Fundación Comparte Vida. ¿Y ahorita tienen 3 donadores? Acaban de aparecer 3 donadores no relacionados, que es como se le llama a los que no son parientes de nosotros, que sin embargo, siempre hay alguien en el mundo que comparte esa carga. ¿Su hija entonces entrará otra vez a un proceso para este trasplante? Lo estamos evaluando, la intención es buscar lo que sea mejor para ella, si se da ese trasplante o no. Y ahí la parte de los mitos, por ejemplo, los costos. El trasplante de costos de células madre, el kit normal, el aplio idéntico, le costó alrededor de 500 mil pesos. Si se consigue un donador nacional, es una cantidad alrededor de 20 mil dólares, y es internacional alrededor de 45 mil dólares. Pero a la gente también dice que no se les espere, ¿no? Hay muchas fundaciones como Comparte Vida, a quien nadie se rinde, nos regalan una oportunidad, que están siempre dispuestos a ayudar. Empresas también altruistas que se comprometen cuando uno está tan bien, y sobre todo que los presidentes de las fundaciones nos vean serios, nos vean decididos, comprometidos. ¿Y sabe qué? Algo que yo me atrevería, si usted me quiere corregir, pero yo me atrevería a decir, esta cuestión emocional también el apoyo que ustedes deben recibir. Porque tiene este proceso, no debe ser fácil. Es brutal, es un proceso brutal, pero también las mismas fundaciones, y aquí Comparte Vida, aquí tenemos a la doctora Silvia y a Laura. Todos los lunes tenemos sesión con ellas. Nos ha servido mucho porque yo he llegado a hablarle, llorando al punto del infarto a la doctora Clara. Y la doctora Clara me dice, no, espérame, ahora yo te voy a estar fastidiando hasta que vayas con la doctora Silvia, y le das, y le das, y le das. Y aquí estamos, bueno, en la guerra, es una guerra permanente de emociones, de altibajos, pero contamos con estas personas que... Que nos apoyen. Puedo hablar el teléfono 24 horas y hoy estoy llorando, estoy triste, estoy... No, este, dale, hay esperanza, estamos trabajando. Que es lo importante aquí, lo que yo le diría a todos los papás, no dejen de moverse. O sea, la cabeza tiene que estar fría y los pies calientes. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias, Esteban, de verdad, que esté lo mejor para Ana Sofi, que salgan adelante. Y, este, la señora por acá, Guadalupe, quiere preguntarnos también. Sí, la señora.